La pura pinche lombra, la pura miel en bravo, el que ya se va a doyar de todo el pinche cerro, un manchado del gabán de Rancho Santiago, aquí me derramos como la señora que venía a tomar. Póngale el aplauso, póngale el aplauso previenzo, bienvenido. Peña de San Bartolo. Muchachos, lleva aplauso gringuita, eso de igual manera lleva a casa y llevar unas cuantas monedas para el sustento de mi familia. Amén, amén, que venga el aplauso, que venga la diana y nos vamos al primer cartuchazo, muchachos. ¡Vámonos! ¡Metro, ahí está la chicharra, adiós! ¡En aquellos tiempos han visto de calera! Y aquí trae una leyenda fuerte muchacho Salida fuerte el gabán lo jalaba chicotea Y hoy le dijo adiós muchacho a Manuoro Cayó suavecito Pasaron los días, dos veces los años Y aquella rispeza Aquí nos vamos chaparrito fuerte maquero Salida al corto al calón tremendo Se lo llevó, se lo llevó Húyale, húyale, húyale que va fuerte muchacho Vaya salida rápida Decídalo estando perdida Y le va a buscar compromiso a este muchacho Rayito, rayito El meritito jalapesco De la cuadrilla, la sangre guerrera Del travieso de San Bartolo Saludando a mi compa Cali Cuenta muchacho, salida fuerte Le cayó sabroso, le chicotea tremendo Se va, hoy peligro Se defiende Donito Le recargó en el chicoteo Cuidado rayito Hoy le dijo adiós Quítese, quítese muchacho Vaya, vaya El poderío del reparo del gengar La fuerza y la actividad Y la astucia del cinese Cosas diferentes unidas Según virtuos propósitos Darle espectáculo a todo el público Aquí se viene travieso Aquí se viene travieso Acústele bonito, acústele bonito Suelta muchacho Salida fuerte el sentenciado El travieso arriba El chico de otro Trabando Lo gana, lo gusta Se agarró Ahora estamos Lo agarró bonito Y así se va Cueste muchacho Vamos a fin por ahora Pero aquí viene Aquí viene a sacar Compromiso El amo El amo De Santa Monica El mañazo Listo Listo, listo De mi quiero La mano Lo acaricia Le gusta Lo quiere decir Observa si usted Míndole de la casuela Cuenta Cuenta Se va El amo Cuenta Se le pinta Se lo ve Cuenta Con el amo Chelelazo Chelelazo Calme Muchacho Listo, listo Acústele bonito Acústele bonito Busca en el nombre Veniendo el peligro Y calculando el llanto Este chaparro ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aproveche la oferta! ¡Aproveche la oferta, muchachos! ¡Venta, Ricardo! ¡Venta! ¡Fue un tremendo caliente! ¡El Chacito! ¡La cuenta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Le gusta! ¡Dios quítese lo que lo está haciendo! ¡Pedazón! ¡Candida fuerte del Chacito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Saludando a la paisanada de San Miguel Ayocla! ¡Los caizanos de Santana! ¡Esa yultopé de los pueblitos que se rodean! ¡Y de los pueblitos que vienen a hacer de culto esta gran fiesta! ¡Vuelta, maquero! ¡Vuelta, puerta! ¡Jalón tremendo! ¡Se va con el Chacito! ¡Le pelea! ¡Y ahí le dijo adiós! ¡Un besábano bueno! ¡El sabrezón! ¡El reparo es el Chacito Tremendo! ¡Que sea por Dios, no digo más! ¡Avanzamos! ¡Le gusta el modo! ¡Le gusta el espacio! ¡Listo y preparado! ¡Listo y preparado muchachos! ¡Lo acarició! ¡Le metió la mano! ¡Andrés Fuero y Riaza! ¡Se lo está jalando bonito! ¡Es el capuchino! ¡Fuerta! ¡Fuerta que han un tremendo salir afuente! ¡Ah, y le dijo, adiós, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Súbanse y echen el mercado nuevo! ¡Échale, muchachos! ¡Listo para la batalla! ¡Aquí se viene a hacerle frente! Pequeño, pequeño Le acaricia, fuera de rianta Le gusta el nuevo, le gusta el nuevo Listos y preparados Listos y preparados ¡Vuelta! ¡Vuelta muchacho! Así salió el carbonero Lo calga bonito El muchacho el extraño famoso Empieza a levantar su agríguez ¡Despeguéselo! Le luce bonito Lo agarró salvo ese ¡Ahí te va pequeño! ¡La vuelta, la vuelta! Para lado izquierdo, pequeño arriba Así lucen las manos al viento Como queriendo volar Se están haciendo pedazos Y lleva la garantía Simple y sencillamente La tradición de la victoria ¡Gracias de aplausos! ¡Pequeño de San Bartolo! ¡Gracias Pequia Castillo! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Gracias! ¡Síganse la pasando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video